Claro que sí, vamos a hacer el Iron Man holograma en menos de un minuto. Y les digo que esta es para mí la peor figura de Iron Man. El molde de la armadura de Civil War no me gusta. La articulación es muy tiesa como podemos ver en las piernas. Que en lugar de alzarlas parece que se está tropezando. Y la articulación del torso también es muy muy mala. No se mueve nada. Lo único bobo salvable es los brazos. Y está chido porque se ve como se mueven las tuerquitas de los pines. De ahí en fuera esta figura no tiene razón de ser. Pero sí le encontré una función y ahorita se las voy a enseñar. Pero antes vamos a compararlo con la armadura original. Que aquí lo tengo con una cabeza zombie. Pero es la misma armadura con la misma mala articulación. Y con más pintura. Y aquí con el mero bueno SH Figures de Civil War. Que aquí vamos a ver que la articulación sí es muy muy buena. Vean esa rodilla. Y ese torso de adelante y hacia atrás. Muy muy bueno. La única utilidad que le encontré a esta figura es para mi display de Hall of Armor. Y por eso le doy un 4 de 10.